y ah e Muy cierto ¿Ahora qué? Perdón, amigo Es un parásito Se adhiere bien al huésped Lo controla Está incompleto ¿Qué significa? Sobrevive solo, pero es parte de un organismo mayor Es capaz de duplicarse, pero requiere de huésped Algo húmedo ¿Ve lo que hizo dentro de Oscar? Lo secó El cuerpo humano no se compone de agua Nos usan Nos secan ¿Cómo la profesora Blumen? Oía al entrenador Su cuerpo era viejo y no les era útil Esto explica en parte lo que pasó con Fuller La droga es diurético Lo seca Lo mata Nos están usando Nos convierten en esclavos autómatas que pueden controlar ¿Cómo lo sabes? No sabe Es fanática de la ciencia ficción Pero puede ser verdad ¿Cómo pararlos?